Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla Jesús exclamó, el que cree en mí en realidad no cree en mí sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue La palabra que yo he anunciado es la que juzgará en el último día porque yo no hablé por mí mismo El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar y yo sé que su mandato es vida eterna Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó Bueno, la cita bíblica que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con el poder tomar conciencia de que en realidad Jesús nos trajo, vino para llevarnos al Padre Todo lo que Él hace, todo lo que Él dijo, es justamente para que veamos la acción redentora de Dios Padre Él en una parte del Evangelio habla de que en realidad nos deja la libertad de poder escuchar y creer y en esa libertad maravillosa que es con la que Dios nos crea nosotros podemos decirle que sí y seguirlo y en el caso de que por ahí en algún momento de nuestras vidas, que nos pasa seguido le podamos llegar a decir que no tenemos ese faro, como Él dice, que es la luz entonces ese faro que nos permite no naufragar justamente cuando estamos en tinieblas cuando no sabemos para dónde ir, cómo reestructurar nuestras vidas es una sociedad que nos llena de información permanentemente, nos bombardea y en ningún momento la presencia de Dios es algo importante entonces como que es más fácil desviarnos, irnos de lo que es su camino y ese faro, me gusta mucho la imagen del faro que va dando vuelta, queda en tiniebla, vuelve esa luz y uno de repente es como que ve la luz y sabe hacia dónde tiene que ir sabiendo que si voy a la luz, no voy a naufragar no me va a pasar nada y voy a poder realmente resistirlo todo porque la vida no es fácil, la vida está llena de obstáculos, de tristezas, de alegrías pero uno sabe que teniéndolo a Él en nuestras vidas y teniendo esa certeza que a veces cuesta, pero la Iglesia nos da un montón de herramientas para poder tener la certeza de que Dios está con nosotros es lo que nos ayuda a seguir adelante y hay algo que es fantástico desde mi punto de vista es que si uno realmente lo entiende y lo comprende de esa manera qué lindo es contarle a los demás que por ahí no lo conocen o no saben cómo ser felices con la vida que tienen entonces creo que eso también es muy importante y es parte también de este Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!